¡Russle! ¡Russle! ¿Estás bien? ¡Ay, qué bueno! ¡Es cierto! ¡Tuggernaut! ¡Sabía que eras tú! Debe usar mis pantalones marrón Seguro te lo dicen mucho Pero soy muy tu fan Los sorprendentes X-Men 183, Thor 411, X-Men Unlimited 12, siempre Ha sido mi sueño ver mi cara reflejada en tu caosco Mientras me envistes con intenciones asesinas Pero no ahorita, eh Te voy a partir en dos ¡Russle te pegaste yo, pierna! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡No siento las piernas! ¡No siento las piernas! ¡Ay, no! ¡Aquí están! ¡Las tengo, los brazos! ¡Tengo una misión! ¡Cobrarme!